El personal policial llegó al lugar, él estaba ahí, y bueno, después de las primeras diligencias que se hicieron ahí, se lo trajo para la comisaría. ¿Es así de aquí, en San Bernardo, este joven? No, es de la localidad Avellaneda, estaba pasando el fin de semana en San Bernardo. Vimos que el 147 está muy golpeado. ¿Golpeó contra esta joven y golpeó también contra un poste de alumbrado público? Sí, ahí el trayecto más o menos es, el conductor pierde el control al virar en la rotonda, de ahí del cano, y atropella a las dos jóvenes, voltea una señal de tránsito que hay en el lugar, y después colisiona contra un poste de teléfono, y bueno, y ahí se detiene, quedando arriba de la vereda. Un golpe, o sea, un trayecto donde hizo realmente bastante desastre. Gracias por ver el encuentro, le da la verdad. Gracias por ver el video.